Fueron dos años de lucha, de trabajo, inclusive me hizo ver muchas cosas, un pequeño trabajo social que estamos haciendo con mi esposa con relación a la violencia doméstica y al femicidio. Pero bueno, finalmente la justicia decide, de acuerdo a lo que determinó la doctora Cantizani en su momento, que le dictó la prisión preventiva y el juzgamiento. Bueno, llegó el momento de que Vázquez responda a la justicia. La expectativa que nosotros tenemos es una expectativa de máxima, que es la cadena perpetua para Vázquez. Yo creo que influye en esto la imaginación colectiva de la impunidad que existe en estos casos. La prueba está que Vázquez estuvo libre hasta noviembre del 2010 y la gente pensó que estaba libre. Tal es así que hoy vos preguntás a la gente y no sabe si Vázquez está detenido o no. Y esto ayuda a que este modus operandi, esta forma de homicidio, se repita. Una de las cosas más importantes es tomar conciencia del tema de la violencia doméstica. Algo que uno muchas veces, el hombre común, como soy yo, como somos nosotros, no lo tenemos en cuenta. Pero cuando vos empezás a incursionar un poquito en el tema, vos ves que el tema de la violencia es un recurrente dentro de nuestra sociedad, con sus distintas formas y sus distintos grados de gravedad, que llega al máximo eslabón a partir de la muerte de la violentada a la muerte de la mujer. Aunque lo condenen a perpetuo a Vázquez, aunque se tome como ejemplo este caso, va a ser un pequeño granito de arena. La pelea fundamental es una pequeña batalla que se puede ganar, pero la pelea fundamental contra la violencia de la mujer va a llevar muchos años y va a llevar años de lucha. Y los hombres tenemos que acompañar en el tema de la violencia a los que verdaderamente no somos violentos para ayudar a que esta lucha llegue a un buen fin. Gracias.